reforma, perdón, la COPARMEX a nivel nacional está hablando de las reformas faltantes sobre el Estado de Derecho en este país, es decir, basado en el diagnóstico de Missing Reform o la reforma pendiente de cómo en el país se llevaron a cabo las reformas estructurales de gran calado, pero pues no se han visto cristalizadas y está pidiendo atención, prioritar en erradicar la corrupción, seguridad, bueno, mejorarlas en la inseguridad, combate la impunidad, y con esto se adereza también lo que trae la prensa nacional y que pone a Sonora en un mal lugar en el combate a la corrupción, según el INEGI, yo creo que todo está vinculado. Tengo a Juan Manuel Hernández, presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo Democrático de COPARMEX. Buenos días. Juan Manuel Hernández, muy buenos días, con el gusto de estar contigo y con todo tu auditorio de parte de nuestro presidente nacional, Gustavo de Ollos Walter. Igualmente, a sus órdenes, a ver, ¿de qué se trata lo que están impulsando ustedes o qué les preocupa en este contexto? Bueno, digo, haciendo un análisis del sexenio que está a punto de concluir, vemos que lo mejor que se logró fueron las reformas estructurales, pero de acuerdo a estos estudios de los que tú haces mención, bueno, la parte fundamental para que estas reformas estructurales realmente le generen el beneficio al país, esa es la parte que hace falta, que es el fortalecimiento del Estado de Derecho. Desafortunadamente, Luis Alberto México, todo por hoy, tiene instituciones débiles. Estamos fortaleciendo todavía nuestra democracia y el gran pendiente es el que mencionamos nosotros, el Estado de Derecho. ¿En qué se refleja esta falta del Estado de Derecho? Bueno, te diría que el síndrome que más sentimos todos los mexicanos el día de hoy es la inseguridad. Y la inseguridad se da por la falta de estas instituciones fuertes, por la falta de una Fiscalía General autónoma y especializada, con todo el respeto, pero hoy por hoy la Procuraduría General de la República nada más está siguiendo instrucciones con carácter político en muchos de los casos. Y no vemos esa Fiscalía General que necesitamos todos los mexicanos, que verdaderamente nos dé derecho a la seguridad, a la igualdad y al Estado de Derecho. ¿Cuál es otro de los síndromes fundamentales? Pues es esta corrupción, que también es un resultado de la impunidad, dice Alberto, que estamos padeciendo. Es fácil delinquir en México desde una perspectiva de seguridad, es fácil delinquir en México desde una perspectiva de corrupción. Lo vemos desafortunadamente todos los días y en todos los niveles. Y así nos lo determinan también las entidades internacionales que vienen y nos valúan. Necesitamos fortalecer esa parte para terminar de trascender hacia lo que los mexicanos queremos del país. ¿Y qué le están pidiendo ustedes al gobierno en esta recta? ¿Por qué vienen las elecciones? ¿Qué se puede hacer en medio de periodo electoral? Bueno, primeramente el punto fundamental hoy por hoy es esta Fiscalía General especializada que estamos pidiendo. Hemos solicitado extensamente una reforma al artículo 102, que es el que regula las actividades de la Procuraduría General de la República, para que ésta sea verdaderamente esa fiscalía autónoma que estamos ocupando. De igual manera, en materia de seguridad, vemos con preocupación en este sexenio que la seguridad bajó a tres niveles, abajo de la estructura del gabinete del presidente de la República. Creo que hoy por hoy una de las grandes oportunidades que tenemos es hacer una propuesta a los candidatos que vienen para que se recupere esa estructura de la seguridad y pase a ser un nivel donde no esté politizado bajo la Secretaría de Gobernación y dependa directamente del Ejecutivo. Vimos también que se promulgó la Ley de Seguridad Interior. Creo que esto es algo que si bien ha sido controversial, era lo que se necesitaba porque tenemos prácticamente al Ejército patrullando las calles casi por 12 años sin una estructura realmente para actuar como policía, que es lo que le estamos pidiendo. Y ahí no fue la Ley de Seguridad Interior la que falló, Luis Alberto. Es la falta de la Ley de Seguridad Nacional, lo que se llama Ley de Mando Mixto, Mando Único, donde se establece una estructura para fortalecer verdaderamente a las policías del país. Hoy por hoy tenemos policías en debles, tenemos policías que no están correctamente estructuradas, que no siguen realmente una estrategia de seguridad nacional. Cada municipio se las averiga con su policía de la mejor manera que puede, los estados de igual manera. Y bueno, la estructura nacional realmente no ha evolucionado hacia la policía que necesitamos. Y nosotros a veces criticamos al policía, Luis Alberto, pero realmente al policía no le debemos, hemos dado una estructura social y sustentada donde él como jefe de familia pueda vivir decorosamente y darle sustento a su familia. Creo que es uno de los grandes pendientes que traemos. ¿Sería ya para los candidatos entonces, Juan Manuel? Es decir, ¿la Coparmex va a empujar? ¿Por qué? ¿Porque si el cierre de sexenio se haga esto o se lo va a pedir a los candidatos? ¿Cómo en medio de las elecciones que se haga todo esto? Bueno, en términos de la Fiscalía General, si te recuerdas, Luis Alberto, hace un par de meses lanzamos una iniciativa en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil, una iniciativa que se llamaba, que se llama aquí ahora, donde le estamos pidiendo a los candidatos a presidentes de la República que aquí y ahora, que no nos den promesas, que convenzan a sus bancadas para que se vote por la Fiscalía General Independiente y se nombre un fiscal general a la brevedad. México hoy por hoy no puede subsistir este proceso tan difícil que vamos a tener electoralmente hablando, donde tenemos, bueno, una de las competencias más álgidas en materia electoral que hemos tenido en la historia moderna de México con un representante de la TGR, ¿no? Ni siquiera tenemos un titular con un titular de la FEPADE que fue nombrado recientemente, controversialmente. Entonces, sentimos que no tenemos esa estructura para entrar en el proceso en el que estamos entrando. Hoy por hoy estamos solicitando que ese fiscal general independiente sea nombrado a la brevedad por el Congreso para hacer una estructura totalmente autónoma del Ejecutivo. En la parte de la seguridad, pues digo, siendo muy realistas, realmente lo que resta del sexenio es poco lo que se puede hacer. Aquí lo que le estaremos pidiendo al Ejecutivo es que no baje la cortina anticipadamente, lo que nos hemos encontrado en muchas regiones de la República, en todos los procesos electorales, es que una vez electo el nuevo candidato, el que está, pues siente que tiene su responsabilidad, el que viene tampoco siente que es su responsabilidad, se entra en un esquema de tierra de nadie, donde la delincuencia lo aprovecha. Pero, bueno, a corto plazo estamos pidiendo esta Fiscalía General. Fiscalía que se nombre. Uy, pues veremos, ojalá sería lo óptimo, lo ideal, Juan Manuel, para que, pues por lo menos se mandara un mensaje de querer estabilizar toda esta situación que está en el país. Pero, insisto, el panorama político lo complica todo, pero qué bueno que Coparmex esté empujando por este y otros temas que no quiten el dedo de la llaga. Te agradezco mucho, Juan Manuel Hernández, Eniebla, presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo Democrático de Coparmex Nacional. Se queda este espacio abierto, como siempre. Buenos días. Gracias, Alberto. Un bonito día para ti y para todo tu auditorio. Igualmente, de la Coparmex Nacional.